Muchas gracias, muchas gracias, Ariela Carolina Lanza, completamente en directo desde el sector del tramo carretero CA5 a la altura de la Cuesta de la Virgen. Y es que aquí se ha, pues en este momento, intervenido por parte ya de la Dirección de Vialidad y Transporte y algunos jóvenes que se encuentran aquí que trabajan en la empresa COVID Honduras, comenzar a limpiar aquí este lugar luego de que quede o está obstaculizado dos carriles. Los carriles desde San Pedro Sula hacia Comayagua, hacia Tegucigalpa, se encuentran completamente intransitables, únicamente hay paso, bueno, por dos carriles, ya se encuentran, repito, los miembros de la Dirección de Vialidad y Transporte para tomar nota, para dar paso, para dar vía aquí en este lugar y así poder evitar un desastre. Repito, repito, se reporta un derrumbe en la Cuesta de la Virgen en Comayagua, donde ha obstaculizado en este momento dos carriles, los carriles de ingreso a Comayagua. Usted tiene que venir con precaución si nos viene escuchando a través de la radio o si nos está viendo en la televisión y se va a trasladar en este momento a Cihuatepeque o viene en este momento en carretera. Ahora, tenga cuidado, precaución, ya van a comenzar a limpiar este lugar, pero sí, solo hay dos carriles disponibles a la altura de la Cuesta de la Virgen en Comayagua. David Matuta en cámaras, mi contacto a esta hora. Buenos días. Bueno, gracias Lenina Costa.